Música Yo con esta llegué la séptima o la octava ya Igual, igual, igual Hombre, si el año pasado se batió con el tiempo, con el día que hizo Hoy vamos, hoy nos sobrepasamos Somos asistentes de todos los años Así dos de todos los años, aquí el récord Y este año uno más, a ver si puede ser Ella es de Colombia, yo soy de Venezuela Ya llevamos más de dos años aquí Y así que esta es la segunda vez que venimos Bueno, nos parece súper divertido Que todos compartan de esta manera una tradición tan bonita Pues mira, empanada Pastel de cabracho Tortilla Patatas que... Patatas bravas Pollos piñaos Pues para ver cómo era y no sé Sí, ya que se batió el récord más años Para contar con más gente Soy humanita En tiempos libres y hago esto O sea que Y lo que hay Es que hay que venir Porque hay que dar vida a Gijones Hay que dar vida a Asturias Señor notario Fuerte aplauso Señor notario Día dulce 9.721 9.721 Abajo Abajo todos los brazos Esos brazos del fondo Tú antes creéis que los veo Yo veo todo Los de la parte de atrás del agua Abajo Abajo nos pasamos Abajo tú también Muy bien hecho Dos brazos arriba Todos Eso bien Colmetinos Y escanciados Nuevo récord mundial Escanciados Y un radio Stop Los de la parte de atrás del agua Los de la parte de atrás del agua Smoke Y el agua Del agua Los de la parte de atrás del agua Entonces E le resplie La campo 而已 Bien Lás Ocla Gracias por ver el video